Buenos días amigos, y lo que no puede faltar esta mañana es el informe de los datos del tiempo para que usted comience su fin de semana muy bien informado. En Santa Cruz de la Sierra la temperatura esta hora es de 23 grados, la mínima en la madrugada fue 21, la máxima por esta tarde alcanzará los 28 con un cielo nublado. La humedad relativa en el ambiente será del 100% con vientos del noroeste, así que esté atento porque no se descartan las precipitaciones. En Montero al norte 23 grados la temperatura actual, la mínima fue 22, la máxima será de 29 grados. Al sur en Camiri hoy 10 de noviembre tenemos como temperatura actual 20 grados, la mínima fue 17, la máxima será de 24 con probabilidades de chubasco. Muy buenos días a los valles cruceños, esperamos que tengan un maravilloso fin de semana en familia. En esta zona hemos tenido una mañana fresca, 11 grados tuvimos en la madrugada, 15 la temperatura actual, la máxima será de 20. Le pido que me acompañe por favor al este, aquí está Roboré, en esta zona temperatura actual 24 grados, la mínima fue 21, la máxima será de 30. En San Ignacio de Velasco en este 10 de noviembre temperatura actual 24 grados, la mínima fue 22, la máxima será de 32. Y observemos por favor Puerto Suárez. En este lugar 25 grados la temperatura hasta el momento, 23 por la mínima, la máxima será de 32. Atentos al siguiente cuadro, aquí están los datos del tiempo con un informe adelantando lo que sucederá a partir de mañana sábado. La mínima será 21, la máxima 31. Domingo al despertar 18, por la tarde 32. Lunes al despertar 19 grados, la máxima 34. Se viene una semana súper calurosa en la capital cruceña martes. La mínima será 22, la máxima 35. Para el miércoles al despertar 22 grados, por la tarde 33. Temperaturas altas vendrán a Santa Cruz Capital, pero para este fin de semana aún se ve inestable el clima. Así que estén atentos porque tendremos los datos del tiempo para usted en la revista y Telepike.